Perfecto, la voluntad de Dios. Esos duros momentos que te tocó vivir al principio, tú estabas tan desesperado que hasta escribiste una carta, se la pasaste, ¿a quién fue? ¿A Johanna o a Diana? Johanna y Diana, eran mi cómplice. Eran la tono, Johanna y Diana. Mira, es que, como todo el mundo sabe, deja a mi hijo... Ese es, porque tiene un corazón grande. En otros momentos dije, ese no es, porque se está portando muy mal. Pero en esos momentos dejabas ver tu humanidad. ¿Cómo recuerdas esos segundos de contacto con él? ¿O en esos momentos en que más lo extrañabas y decías, ya no aguanto más? Mira, cuando está... Claro. Literal. Yo cuando vi a mi hijo y a mi novia, yo ahí aprendiendo muchas cosas donde... Muy chéveres, ahí a mí me hablas. No cojas como los coteños de que ahí... Pásame, escuche que ustedes que realmente es todo un patuso. Entonces siempre... Pedro, tú al principio decías que eres independiente y se convirtieron en los papillentes. Esa afinidad, esa amistad que nació ahí dentro de la casa, ¿crees que fue lo que... Pero siempre mantuvimos una palabra que fue... Hablando del tema, ¿de qué te arrepientes? No vas a decir de nada, porque esto no es un reinado, uno de algo se debe arrepentir en este... No, yo no me arrepiento de nada. ¿En serio? Claro. Nada, nada que digas, yo de pronto no reaccioné tan bien. No, no me arrepiento de nada, porque yo creo que cada error es aprendizaje. ¿De qué aprendiste? Y a veces hay que cometer errores en la... Entonces cada problema... ¿Cómo hacían para conseguir? No, realmente lo puede decir, Alfredo, que creo que llegó hasta donde llegó porque... Alfredo, cuando se acabe todo esto de la entrevista y la cosa y tal... Por favor. Yo creo que... Claro. La cantidad de seguidores... Cuando estamos durmiendo tanto así hasta que yo no dormí, literalmente... Era como con Melfi de que estaba discutiendo por él sin contexto de nada. Es que si te das cuenta yo no opiné. En el video ahí yo no opiné. No, pero estuviste muy...